Con el móvil, con Magui Correa, que nos mostraba esa heladita bastante interesante del lugar de Montevideo donde está. Nos dirás vos, Magui, qué zona de Montevideo es y el por qué andas allí. Adelante. Gracias, Dani. Retomamos el contacto. Ustedes veían esa helada. Estábamos al lado del Cementerio del Norte. De hecho, todavía estamos por aquí, en el Jardín 391. Una obra realizada a través de la modalidad PPP, que lo que se realiza es la entrega de llaves al Codicen. O sea que a partir de hoy, esto por parte de la empresa, a partir de hoy entonces este jardín queda a disposición de las autoridades de primaria para ver cómo se va a instrumentar, quiénes van a llegar hasta aquí. Bueno, todo eso se está en tratativas, pero bueno, lo importante era darles a conocer un poco más acerca de esta obra que tiene particularidades y características especiales. Por ejemplo, les decía, se realizó a través de la modalidad PPP. Esto quiere decir que es una empresa que se va a hacer cargo durante 20 años, entre otras cosas, por ejemplo, del mantenimiento, tiene eficiencia energética. Ustedes verán estos ventanales magníficos para que el solcito, sobre todo en días como hoy, en invierno, sea un poco más cálido. Pero quien está presente hoy aquí como autoridad del Codicen es su presidente Robert Silva, a quien le damos los buenos días y el agradecimiento también por permitirnos conocer un poco más acerca de la realidad de este jardín, que está precioso realmente. ¿Qué características tiene? Yo recién mencionaba que es a través de modalidad PPP que se realiza, pero por otra parte también tiene eficiencia energética, la empresa va a estar a cargo durante 20 años. Buenos días. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Estamos recibiendo este jardín, no inaugurando. Es una modalidad nueva que reafirma dos cosas. Primero, el compromiso del gobierno y del Estado, ¿no? Porque esto es una política de Estado con la política de primera infancia, de educación inicial. Esto es para ampliar tres años que viene de administraciones anteriores. Y además es muy importante saber que es una modalidad nueva en donde recién ahora comenzamos a hacer efectivo como sociedad, a pagar, a solventar el costo de estos jardines que además de la construcción durante 20 años van a tener el mantenimiento, la vigilancia y lo que tiene que ver a la limpieza. Silva, la idea también es mostrar un poco el jardín, cómo está quedando. Recién mencionaba que las autoridades de primaria son las que van a definir, de hecho, cuándo van a empezar a venir los chiquilines y demás, quiénes van a venir también. Bien, todavía no se sabe cuándo entonces va a quedar inaugurado, por lo pronto, cuándo va a quedar operativo, digamos, el centro. Nosotros lo que esperamos, estamos en proceso de designación de las, en este caso de la directora, vamos a trasladar de otros centros educativos que tenemos grupos y enseguida, la semana siguiente a la semana de vacaciones, seguramente vamos a poder habilitarlo y que ya esté con los niños. Lo que sí, luego va a haber un proceso, digamos, de apropiación de este espacio nuevo que van a tener los niños y cuando las circunstancias lo permitan, vamos a iniciar las inauguraciones que la educación merece y además que las propias comunidades educativas han trabajado tanto porque así sea. Ahí vemos, por ejemplo, que están los arquitectos verificando el estado en que se recibe exactamente el inmueble porque se labran actas y a partir de ahí comienza la responsabilidad nuestra que lo recibimos al recibir la llave hoy y luego de la empresa por todo lo que tiene que ver los eventuales desperfectos que existan. Silva, hablaba de las clases. El lunes que viene se retorna la presencialidad luego de las vacaciones y también un respiro, ¿no?, de las clases por Zoom y demás. Además, ¿cómo va a ser ese regreso? Se estaba trabajando por parte de las autoridades para lograr mayor presencialidad en lo que tiene que ver con la semana. ¿En qué se está con todo ese trabajo? Bueno, nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Salud Pública por dos cosas en lo que tiene que ver específicamente a la educación pública. Una es la posibilidad de trabajar más días. Ustedes saben que nosotros tenemos una cuestión vinculada a los espacios físicos, tenemos que mantener la distancia correspondiente, el distanciamiento permanente en nuestros estudiantes, entonces eso nos hace que tengamos que dividir los grupos. Tenemos la enorme mayoría de centros con dos y tres turnos, entonces nos dificulta una presencialidad diaria. Vamos a tratar de aumentar de dos días a tres días la presencialidad y también en las escuelas de tiempo completo y eventualmente en las de tiempo extendido, combinando talleres con las maestras, lo curricular, que los niños puedan ir todos los días, también en los liceos de tiempo completo, dividiendo los grupos y preservando lo que es más importante, que es la salud y las medidas sanitarias, pero recalcando la importancia de retomar la presencialidad. ¿Tiene alguna zona del país que esté afectada por brotes, que no se haya logrado reabrir algún centro? Nosotros tenemos 33, lamentablemente, que lo tuvimos que cerrar, habíamos abierto y luego cerramos. Hemos establecido que comience el próximo 3 de agosto, luego de las vacaciones, y lo que hemos consultado al Ministerio de Salud Pública, que esto sí rige para toda la educación, es la posibilidad de aumentar la carga horaria máxima de 4 horas. Y eso estamos en una actitud de expectativa a ver qué nos contesta. Silvia, permítame salir un poco del tema educativo y meternos de lleno con lo que fue también este panorama político que quedó luego de la renuncia de Ernesto Talbi. ¿Ha podido dialogar con él? ¿Cómo lo tomó usted? ¿Era el vicepresidente cuando él se presentó como candidato? Yo, ustedes saben que tengo inhibición constitucional, no puedo hablar de temas políticos, pero obviamente sí de temas humanos. Yo conocí a Ernesto Talbi en la etapa anterior, en donde presentamos un proyecto y trabajamos juntos. Entonces, más allá de lo político, uno conoce a la persona. Creo que es una persona muy comprometida con lo que él creía debía ser un proyecto transformador del país. También en esto se juega mucho lo personal. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Yo tuve una actividad anterior y tengo esta actividad ahora pública y la familia se afecta, lo personal se afecta, sobre todo muchas veces cuando vienen cuestiones ingratas, injustas y muy poco merecidas. Entonces, cuando uno ha pasado por eso, a veces entiende la decisión de una persona, decir, bueno, miren, hasta acá llegué. Entonces, creo que hay quienes están en la actividad política, yo no lo estoy ahora por lo que decía, van a tener que tomar la conducción de ese espacio para seguir avanzando en lo que a la gente le gusta, los que están en eso es porque les gusta, y creo que es una gran actividad máxima cuando nosotros estamos en un sistema democrático. Los partidos políticos y la actividad política tienen una significativa importancia desde una perspectiva de pluralidad como debe existir. Yo hablaba de cuestiones injustas. ¿Qué tipo de situaciones injustas le tocó vivir a Talvi? Tal vez que vayan desencadenado en todos esos aspectos, en lo familiar, en lo político, algún tipo de relaciones o cosas que no se pudieron llevar a cabo. No, digo a veces injustas en el sentido de que uno pretende que las cosas transiten por determinado carril y no transitan. Hay algunos comentarios, uno, en la actividad en general y en la vida, pero en política en particular, no se puede complacer a todos y no se puede tener a todos contentos y al unísono pensando en la misma línea, en el mismo camino. Y para que eso, y eso es una realidad, y por lo tanto hay que saber convivir con ella. Y creo que eso fue un poco lo que puede haber pasado. Yo sigo teniendo una muy buena relación con él y la seguiremos teniendo desde una perspectiva personal. Silvia, le agradecemos este contacto. Y bueno, aguardaremos a ver cuándo comienza a funcionar este Jardín 391, aquí próximo al Cementerio del Norte. Muy amable. Sí, es una buena cosa. Yo digo, hoy es un festejo. Miren, la sociedad, tú, toda la audiencia, somos los hacedores de esto. ¿Por qué? Porque este jardín lo empezamos a pagar ahora, durante 20 años. Y cómo lo pagamos con los impuestos que todos los uruguayos pagamos, abonamos. Y si será importante administrar bien los recursos públicos, cada peso que el Estado tiene es el que se deriva de lo que la gente pone. Y cuando la gente pone, uno lo tiene que cuidar mucho. Así que gracias a toda la sociedad que hará posible que podamos pagar este centro educativo y aquí formar a muchos niños en la educación inicial, que si no fuera por estas oportunidades que estamos dando... Mirá, nosotros tuvimos, y la audiencia lo sabe, ¿no? 1892, el primer jardín de América Latina, Enriqueta Comte y Riquet. Y esa ha sido la historia del Uruguay en lo que a nuestros chiquitos refiere. Tenemos que seguir por ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra del presidente del CODICEN, Robert Silva, como les mencionábamos, en lo que es la entrega, ya sabes, por parte de la empresa, de las autoridades de la educación, en este Jardín 391, que próximamente quedará operativo. Lo siguen ustedes.